Unas otras veces en el programa, Uruguay tiene un grave problema con el índice de suicidios y en los últimos días se ha registrado un, no sé si llamarlo un pico o una ola, o por lo menos una serie llamativa de casos en el departamento de 33. Estamos en contacto con el doctor José Quintín Olano, director departamental de salud del departamento de 33. Bienvenido, doctor. Buen día, buen día para ustedes. Buen día. ¿Qué es lo que ha pasado en 33? ¿Ha habido una serie de suicidios? ¿Cuántos serían en qué tiempo? Mire, 33 tiene aproximadamente por año entre 10 y 14 suicidios que tienen una distribución bastante común a lo que es el resto del país. Además el país tiene una distribución bastante común en cuanto a grupos etarios, en fin, igual que el resto del mundo. Sin embargo, este año llevamos 20 suicidios, 8 en agosto y 4 en julio, o sea que entre julio y agosto prácticamente solo esos dos meses nosotros igualamos la cifra que otras veces ha sido de todo el año. Usted comprenderá la preocupación que tenemos con este tema en el que además no encontramos como un denominador, un factor común como posible causa de este pico de suicidio que tenemos en 33. Nosotros no tenemos una agrupación por rango de edad, están distribuidos desde el punto de vista etario más o menos como se distribuyen siempre, con una mayoría en personas de edad media. En cuanto al sexo es la distribución habitual, la mayoría de los suicidios son de hombres y la mayoría de los intentos de discriminación se dan en mujeres y tenemos después causas que se suelen asociar con suicidios, pero dispersas, ¿verdad? En algunos casos tenemos consumidores problemáticos de sustancias, en otros casos tenemos historias familiares trágicas de violencia doméstica, en fin, no hay una causa común, no hay un grupo de edad común, no hay un hilo conductor que uno pueda decir, bueno, actuemos precisamente sobre esto que pueda ser la causa. En una sociedad, la de 33, donde incluso cuando el Uruguay ha tenido aumentos de suicidios por situaciones económicas, como podrían pensarse en este momento, por causa de la pandemia, en 33 no los hubo, en el año 2002 hubo un pico de suicidios en el Uruguay, pero en 33 no lo hubo. Yo creo que, me imagino, pienso, lo hemos estado, ustedes comprenderán, conversando con técnicos desde hace ya bastante tiempo, que tal vez los dos factores nuevos que hayan sea lo que ha significado la pandemia en cuanto a la separación de los amigos, de nuestras actividades comunes, que 33 es una comunidad eminentemente afectiva, muy acostumbrada a estar juntos, o sea, 33 tiene que haber una guitarra en cada casa, aunque ninguno sepa tocar la guitarra, y 33 ha sufrido mucho esa separación, ese distanciamiento que nos produjo la pandemia, y lo otro diferente que yo noto es tal vez una difusión de esta problemática mucho mayor seguramente por el advenimiento en estos tiempos de lo que son las redes sociales que antes no existían. ¿Usted dice que hay un efecto contagio en ese sentido? ¿Cuándo se habla más del tema puede provocarse también este tipo de situaciones? Mire, yo soy ginecólogo, no soy experto en salud mental, pero es un tema que a nosotros nos ha preocupado mucho, o sea, nosotros así que desembarcamos en la Dirección de Salud del Departamento, uno de los temas que nosotros elegimos, además de la pandemia, que como ustedes saben nos ha tenido muy ocupados, es el tema de salud mental, tanto es así que en el gobierno anterior y en el actual gobierno departamental, antes de la asunción, cuando era intendente electo, comenzamos a trabajar un proyecto para ver qué podía, desde el punto de vista local, qué podía hacerse en cuanto al tema salud mental, fundamentalmente en dos aspectos, el consumo problemático de sustancias y el tema de suicidios, y ahí se está trabajando en un proyecto con aporte de la Intendencia Municipal, que tiene una gran estructura en salud, en 33, en términos relativos, la Intendencia que tiene más estructura en salud, los prestadores privados, el prestador público, el Mides, organizaciones no gubernamentales, en fin, para generar allí un lugar donde haya aportes de diferentes instituciones en un tema salud mental que es multifactorial, ¿verdad? Cuando hay problemas de salud mental, ahí hay asociación de consumo problemático de sustancias muchas veces, de abandono del sistema educativo cuando son personas jóvenes, de disgregación familiar, problemas de integración familiar, de familia, en fin, donde hay con el aporte de técnicos y de profesionales, de asistentes sociales, donde cada institución tiene su fortaleza trabajar sobre este tema. Pero es un tema que, ustedes comprenderán, nos preocupa mucho, no encontramos un común denominador, y además es un tema en el que sabemos que no hay ninguna acción puntual donde nosotros podamos actuar y decir, bueno, acá está el problema, tomemos esta medida y esto va a encaminarse rápidamente. En el tema comunicación nosotros tenemos un estrecho y muy buen vínculo con los comunicadores formales y una de las cosas que vamos a hacer seguramente la semana que viene lo estamos preparando es justamente un taller para trabajar con los comunicadores del departamento en cuanto al buen, el uso, el adecuado manejo de la información como elemento valioso en la prevención del suicidio. Yo creo que la información, como todas las cosas, no es ni buena ni mala, sino que depende de la manera que se maneje. Y los medios formales de comunicación han sido nuestros aliados durante todo este trabajo en el tema de la pandemia para poder difundir medidas y la verdad que trabajan muy en conjunto con nosotros. Como ginecólogo no le decís decir si es bueno o es malo, sí lo he consultado y lo que he recibido de información, la OPS dice que es un mito decir que hablar de suicidio pueda provocar más suicidios. Yo creo que el tema es manejar bien la información y ahí se transforma la comunicación y la información en el tema de suicidio en una herramienta valiosa de prevención. Recién hablaba de los problemas de atención psiquiátrica. ¿Algunas de estas víctimas habían solicitado atención psiquiátrica y no habían accedido? ¿Cuál es el nivel de atención psiquiátrica que tiene el departamento? Mire, le voy a decir dos cosas. En primer lugar, en ninguna de estas situaciones estos pacientes habían requerido asistencia en esos días ni en los momentos previos ni en ese momento. Es más, la línea que el Ministerio de Salud Pública tiene a esos efectos no ha tenido ningún llamado desde el departamento de 33. Sin embargo, tenemos grandes carencias. Yo creo que nosotros podemos trabajar fundamentalmente en dos aspectos. Un aspecto es el aspecto de información a la comunidad porque yo creo que esos pacientes, esas personas quienes estamos cerca de ellos, sus amigos, sus familiares somos los que podemos detectar una situación de riesgo de este tipo, una luz amarilla, e instarlos y ayudarlos a buscar ayuda. Yo creo que ese es un pilar, el pilar de la comunidad, el pilar donde todos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestras altitudes, puede ser un elemento importante en la prevención del suicidio. Y el otro polo, que es el que más nos compete además a nosotros porque es nuestra responsabilidad, es la respuesta institucional. Y en ese sentido, más allá de que no ha sido ninguna de las causas en principio de estos suicidios, porque no ha habido un requerimiento de asistencia técnica, pero en la verdad 33 tiene una carencia muy importante en los aspectos técnicos, en términos generales, y además con grandes asimetrías, ¿no? Tiene un subsector público que cumple bastante bien con los requerimientos, privado, perdón, y un subsector público donde allí hay grandes carencias que no son muy fáciles de resolver. Cuando habla de carencias, ¿a qué se refiere concretamente? ¿A la presencia de psiquiatras en territorio? A técnicos, a técnicos, a una oferta técnica, por ejemplo, la presencia de psiquiatras. O sea, mire, en 33 habían 4 o 5 psiquiatras radicados en el departamento. Hoy hay uno solo. Hay otros que viajan. Es muy difícil radicar técnicos en el interior. Cuando yo me recibí de ginecólogo, había 8 o 9 ginecólogos. Hoy yo soy el único ginecólogo radicado en 33. Hay algunos que viajan. Cada vez es más difícil radicar especialistas en el interior. El país entero yo creo que tiene que pensar en esto. Mire, cuando yo fui presidente de la Comisión de Salud de Cámara de Diputados en 2018, 2019, presenté un proyecto justamente para que se incluyera como una variable de las cápitas la situación geográfica de los prestadores. Porque ese es un problema muy importante. ACE tiene una carencia importante de psiquiatras en 33. Hay un esfuerzo importante de las autoridades locales y de las autoridades nacionales. Hay allí una oferta de cargos de alta dedicación para quienes quieran venir a radicarse en 33. Pero realmente no lo hemos podido conseguir. ¿Pero es una cuestión económica, Olano, el hecho de que no vayan especialistas a vivir al interior? ¿Es una cuestión de cuánto les pagan? Mire, es una situación de muchos factores. Cuando usted se recibe de médico, tiene que tomar esta decisión que no es fácil. Dice, voy a ser un médico humilde y desconocido y voy a dedicarme a curar a los enfermos de mi pueblo. O me voy a quedar en Montevideo y voy a tener el contacto estrecho con la academia. Voy a hacer carrera docente, voy a hacer un grado 5 y tal vez llegue a ser un médico famoso. Ese es un elemento que pesa mucho. Bastante, diría yo, más que el económico. Y después hay un factor económico, ¿no? Hay algunas especialidades donde los salarios para quienes viven en la capital son mucho más altos. Más allá de que estudios dicen que eso no es así. Pero los estudios son como el promedio, ¿verdad? Usted tiene un pollo para dos personas y le da medio pollo para cada uno. Claro, pero si el pollo se lo come uno solo, hay otro que se muere de hambre, ¿no? Entonces, hay una situación que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con algo que es un problema de escala que tienen las instituciones del interior. Ahí hay dos factores muy importantes que yo creo que tienen que ver con eso. Uno es que tenemos que ser conscientes que cuanto más lejos estamos de la urbe, más cara es la asistencia. O sea, si usted tiene en 33 una policlínica en un barrio, usted le paga a un médico dos horas de consulta, atiende dos horas y le cuesta dos horas de consulta del médico. Pero esa misma policlínica, si usted la quiere hacer en picada y pechera o en puntas del parado, tiene que pagarle, además de las dos horas de consulta al médico, conseguir el chofer, pagarle el viático, pagarle el viático al médico, y además, en vez de atenderle en esas dos horas 20 personas o 12 personas, usted le paga las dos horas y atiende una persona sola. Y ese problema de escala se produce a nivel nacional también. Usted piense que una institución de 200.000 afiliados compra un resonador y funciona 24 horas por día, 7 días a la semana, en 6 meses lo prorrateó. Una institución del interior de 10, 15, 20 o 30.000 afiliados, si compra la misma tecnología, le lleva mucho más tiempo prorratearlo, porque naturalmente tiene un volumen menor de uso de esa tecnología, y la otra opción que tiene es contratar con el de Montevideo, el que naturalmente le vende el servicio, le cobra porque corresponde, y usted además tiene el gasto del traslado, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí el Uruguay entero tiene que pensar seriamente en estrategias que posibiliten con una distribución más, o sea, más equidad en la distribución de las cápitas y políticas de erradicación de especialistas para que haya más igualdad en la asistencia, tiene que haber más equidad en la distribución de los recursos. Doctor, me quedó una duda cuando hablaba de la presencia de atención psiquiátrica allí en 33, usted dijo que el sector privado estaba más o menos cubierto y que la carencia era en el sector público, pero ¿hay psiquiatras de ACE allí en 33? Hay. ¿Y cuánto demora, si una persona pide una consulta, cuánto le demora acceder en ACE a un psiquiatra? No, tiene un tiempo de espera muy largo. O sea, mire, depende de la situación, si es un paciente que va a emergencia y tiene una consulta urgente, ahí el sector de ACE tiene posibilidad de dar una respuesta, si no tiene un psiquiatra en ese momento para asistirlo, tiene la posibilidad de trasladarlo a otro lugar. Donde tiene más dificultades es en la asistencia en policlínicas, donde tiene tiempos de espera muy largos. La accesibilidad a los servicios, en términos generales, es, yo creo, la gran diferencia entre el subsector público y el subsector privado a nivel nacional. O sea, el que en el subsector público tiene que operarse de una hernia, se opera, pero naturalmente tiene tiempos de espera mayores en general que en el subsector privado, y ese es uno de los grandes desafíos que hay para donde naturalmente que yo creo que se tiene que avanzar. Ahora, el acceso a especialista debería ser brindado en 24, 48 horas como máximo, más allá de una urgencia, el acceso a una hora con un especialista, en este caso con un psiquiatra. Se me cortó un poquito la voz. No, le decía que más allá de la emergencia, el acceso a un especialista cualquiera, en este caso un psiquiatra, con la importancia que eso tiene, debería ser brindado cualquier persona en 24 horas, 48 como máximo, si no me equivoco. No, cuando hay una consulta de urgencia, la asistencia del psiquiatra tiene que ser en ese momento. Sí, no, pero más allá de la urgencia, le digo. Cuando la consulta no es una consulta de urgencia, allí hay tiempos de espera que establece la ley de salud mental, y hay allí una estructura en esa ley de salud mental, que es del año 2010, 2011, que establece comités de recepción, en fin, otro tipo de trabajos, que es donde yo creo que la respuesta local puede aportar mucho, porque como en el tema de salud mental tenemos, como hablábamos antes, situaciones de problemas económicos, la comparecencia en esto que estamos armando, de la Intendencia Municipal con su estructura de asistencia social, del Mides con su estructura de asistencia social, la desestructuración familiar y problemas de otro tipo, que naturalmente por parte del Mides, el mismo hace que tiene una buena oferta, mejor que tal vez el sector privado, y de la Intendencia Municipal en cuanto a la asistencia social. Ahí es donde yo creo que la intencionalidad y el aporte de privados a través de ONG que están preocupados pueden mejorar la oferta en esa segunda pata, o sea, que yo creo que es la pata de la oferta técnica. El tema es que se llega tarde, ¿no? Ese es el problema, que en casos así, como donde no había habido quizás una atención previa, o quizás en estos casos que usted mencionaba, un requerimiento previo de psiquiatra, pero claro, muchas veces si no es una emergencia se puede llegar tarde a la atención, a casos que quizás son más graves de lo que parecían, o no había ningún tipo de señal previa que podía anticipar que el desenlace podía ser este, ¿no? El de una autoeliminación. Sí, 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 exactamente. Yo le acabo de decir dos cosas. En estas situaciones que tenemos ahora, en ninguna de ellas se puede decir, bueno, esto es consecuencia de una respuesta que no llegó porque hubo un pedido de ayuda, el paciente consultó y no se le pudo brindar. No son estos casos, pero tenemos que ser conscientes que tenemos allí una carencia y es donde tenemos que trabajar. O sea, la lista en el tiempo de espera para las consultas en psiquiatría son muchísimo más largos de lo que deberían de ser. Allí necesitamos psiquiatras en el departamento y bueno, las condiciones están generadas, pero es muy difícil conseguir psiquiatras que se radiquen en el interior del país. Y cuantos más lejos estamos en el TVD, aún más es un problema que lo tenemos que resolver y que nos preocupa muchísimo. Pero que no es de muy fácil resolución, ¿no? Doctor, le pido una respuesta puntual porque se nos fue el tiempo, pero en estos suicidios que han habido en esta ola, ¿hay más pacientes de ACE que de centros privados? Hay más pacientes de ACE que de centros privados, entre otras cosas, porque ACE es el principal prestador del departamento, numéricamente hablando, con bastante ventaja sobre los privados, ¿no? ¿Pero en proporción? Y la proporción anda más o menos con la proporción de los afiliados, tal vez un poco más. Doctor Quintino Lano, director departamental de Salud de 33, muchas gracias por esta entrevista, vamos a seguir el tema con la atención que merece. Gracias. No, por muchísimo gusto. Gracias a ti. Muy amable, hasta luego, doctor. Ojalá, a todos mejores. Buen día. Ojalá, a todos.